Hace justo un año hicimos un vídeo del 11 de sobrevalorados e infravalorados de la Liga. Hoy reaccionamos a nuestras pifiadas. Bueno muchachos, aquí estamos menos de un año después, porque hay que decir que este vídeo lo grabamos en noviembre de 2023 para reaccionar a nuestros 11 de sobrevalorados e infravalorados de la Liga la temporada pasada. Y adelantamos que hay una cantidad de pifias alucinante. Pero antes tenemos que recordaros que en el vídeo de hoy estamos con la compañía de la Liga Billion Stats, desarrollado por Microsoft Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft, que recopila millones de datos para convertir lo que sucede en un partido a nivel más numérico en métricas que luego podéis ver todos, que podemos compartir aquí en nuestros vídeos semanalmente y que nos ayuden a entender un poquito mejor el mundo del fútbol. Ya sabéis, unas estadísticas además que están un poco consultadas en exclusiva con nosotros, los cuerpos técnicos de la Liga. Un lujo poder tenerlas y que nos van a servir, Paula, en el vídeo de hoy para probablemente corroborar lo equivocados que estábamos en muchas de las opiniones la temporada pasada. Porque si es un vídeo, Juanel, que yo creo que nos van a pintar un poco la cara, traemos además estadísticas para ver la poca razón que teníamos. El primero que vamos a analizar, nos quitamos ya la tirita rápidamente, es el 11 de sobrevalorados que grabamos aquí, Nacher y Servidor. Vamos con el 11. Ya empezamos con la portería. Qué bueno. Probablemente el mayor error que vais a ver en este vídeo. Mamar Dasvili, el portero más sobrevalorado según los estúpidos de Agote Pronto. Luego, Bellerín, César Montes, Eric García y Mendy. En el centro del campo, Fran Beltrán, Óscar Rodríguez, La Mela. Y arriba, Rafinha Munir y Jeremy Pino, que al pobre encima de una lesión de gravedad le metimos este palo completamente gratuito. De aquí, Paula, Nacher, que os salta a la vista. Así que digáis, me molesta. Me molesta. Me molesto a mí mismo. Cierto georgiano bajo palos. Sí, no. Cierto lateral, que probablemente hizo la mejor temporada de su carrera deportiva. Pero yo he de decir que del centro del campo hacia arriba estoy contento. O sea, yo estoy contento con lo que elegí un no sé cuántos de noviembre de 2023. Estoy cómodo. Estoy cómodo. Paula, tú como espectadora neutral. Yo estoy cómodo. Hay aciertos, no vamos a mentir. Pero también veo mucho fallo. Hay más aciertos que fallos. Eso es verdad. Eso es verdad. Hombre, te daría feo que fuese al revés. Bueno, bueno, bueno. No, pero bueno, bien. Sí. La de Rafinha creo que en su momento estaba justificado. Que ahora no nos hace justicia por el timing del vídeo. Y luego la de Mendy y Mamardasvili duelen verlas. Pero hay otros muy bien tirados también. Para mí yo creo que los grandes errores de este once, que hay varios, son Mamardasvili, el mayor. Sí, sí. Luego es Mendy, luego probablemente es Eric García, porque a nivel de temporada completa, él hizo una temporada 2023-2024 muy buena. Claro. Y luego Rafinha, es verdad que es una cosa que se ha quedado caduca y nos ha callado la boca a todos. Yo creo que Rafinha era un futbolista que no esperaba este nivel que dio desde mayo de la temporada pasada hasta el momento presente. Y nos ha pegado una buena calladita de boca. Y nosotros con gusto la recibimos. No solo, vamos a ver los onces, porque esto se quedaría un poco aquí. Bueno, no sé si queréis comentar algo sobre el resto. Podemos despedir ya el vídeo si queréis. No, sobre el resto yo creo que hay bastantes aciertos. Es decir, los demás que hay no estuvieron fuera de la línea. Pero vamos a ver también qué dijimos. Porque no solo es importante saber qué los pusimos, sino por qué. Así que vamos a ver en primer lugar lo que intentamos razonar al respecto de meter a Mamardasvili en este once. En este caso nos encontramos al portero del Valencia, Club de Fútbol. Que habrá mucha gente que le sorprende y dirá, pero si Mamardasvili es buenísimo. Y nosotros coincidimos, pero hay que decir que ha sufrido, digamos, una oleada de infravalorado a sobrevalorado. Nos hemos pasado. El globo se hizo tan grande que ahora igual ocupa demasiado en nuestra vida. Hemos visto que Mamardasvili no destaca precisamente en cuanto a su nivel de paradas. De hecho, es el décimo en paradas totales de la liga, teniendo en cuenta que es un portero titular que lo juega absolutamente todo. Digamos que podría haber evitado alguna más, además de haber unos problemillas con el pie a veces cuando le pasan el balón. Sí, claro, si evita más, pues eso. Vamos a quitarnos también un poco la careta. Es decir que ha habido muchos problemas técnicos grabando este vídeo. Es como la cuarta vez que vemos este vídeo. O sea, no solo la hemos cagado a lo grande, sino que he tenido que verlo cuatro veces en la mañana. Quiero saber qué he dicho de más. O sea, ya sé qué Mamardasvili le he dado. Lo hemos analizado muchas veces y hemos concluido en que lo único que tiene sentido es lo que dice Nachel al final. De lo del juego de pies, que es de lo poco que se le puede criticar. Lo de las paradas paula no tiene ningún sentido. No, no, no. Lo de pies, bueno, si es algo que puede mejorar Mamardasvili es eso. Luego lo otro, claro. Fíjate, la ficha de Liverpool este verano. Sí. Habrá pensado, vi aquel vídeo de Agote pronto y es verdad, es un sobrevalorado. Sí, porque repasando un poco la temporada pasada de la Liga, fácil te entra en top 3 porteros. Vamos. Y para muchos probablemente sería el mejor de la temporada y en la Euro, pues ahí está con… Una pregunta, si Mamardasvili llega a parar más, ¿se mete el Valencia en Europa? O sea, ya más. Bueno, no, porque yo creo que lo que tenía el Valencia era un problema de gol. Sí, sí. Mamardasvili tendría que haber parado y metido gol. Alguna asistencia o algún gol, claro. Lo que tendría que haber hecho. Y precisamente hablando de datos, Paula, nos traes datos para corroborar que Nachel y yo no tenemos ni… Sí, destaca que Mamardasvili, estos son datos de la temporada pasada, donde fue el sexto portero, ¿no? Si no paraba suficiente, que más paradas hizo con un 73% de los disparos que le lanzaban. Que no le dispararon un poco, por cierto. Exactamente. Luego también fue el primero en penaltis parados, empatado aquí con Unai Simón. Detuvo a Mamardasvili tres de seis disparos y luego fue el quinto portero con mayor porterías a cero con 13. El Valencia empatado con Atlético, Rayo y Betis. Casi nada. Espectacular la pifiada, empezando a lo grande este vídeo, no tenemos absolutamente ni idea. Al otro que también metimos en el saco de los sobrevalorados fue Amendí. Vamos a ver qué dijimos. A mí me parece que si un equipo como el Real Madrid desembolsa 50 millones, casi 50 millones de euros por un lateral, es para fichar a un lateral que marque una época como indiscutible. Me refiero a que sea un jugador histórico, pero sí, por lo menos, sea el titular indiscutible durante varias temporadas. Es un súper defensor, un súper defensor. Desde luego que en duelos de uno contra uno en la fase defensiva es probablemente de los mejores de toda la competición, pero es el mejor sin ataque. Los datos son muy claros, Juan. La última asistencia que dio Ferlán Mendi en el Real Madrid hace más de un año de ella y el último gol que marcó fue hace año y medio. Claro, el problema es que luego la temporada pasada se convirtió en el mejor lateral, en el que nadie regateaba, nadie lo superaba, mejor en duelos uno contra uno, claro. Claro, esta tienes tu punto de razón de decir, hombre, si pusieron tanto dinero es para pensar que Mendi... No estoy en desacuerdo con lo que decía necesariamente, porque se me está ahí cayendo el micro, pero no lo metería. Jamás ahora, pensándolo en frío, jamás lo metería. De hecho, casi me cae directo al otro once. Claro, el tema es que es un lateral que es muy poco lateral moderno. Y entra muy poco por el ojo, es un futbolista muy tosco con el balón en los pies, pero que luego a nivel defensivo es una bestia. Claro, es que ahora mismo un equipo que te pague 50 millones como paga el Madrid por él, pues dices, bueno, pues quieres un lateral, o sea, como tiene el Madrid, ¿no? Carvajal volcado por la derecha y se hace todo el carril y otro que te cierre y te gane todos los duelos. Por 50 millones tienes al mejor, es el mejor. Y no lo estarías sobrepagando si tienes ese otro lateral. De hecho, el Real Madrid ha tenido la posibilidad este verano, si hubiera querido, de intentar repescar, por ejemplo, a Miguel Gutiérrez y no ha sonado. O pagar 40 por Davis, más barato, y no ha querido. Así que, bueno, pues algo le verán desde luego sus entrenadores a Mendi, algo que no supimos ver nosotros. Por lo tanto, nos caíamos del boquino y punto. Y vamos ya con la última pifiada, saltamos el Ike García, que, bueno, pues evidentemente también es otro de los grandes fallos, pero Rafinha, Rafinha con este inicio de temporada, con el final de la temporada pasada, vamos a ver la tontería que dijimos al respecto. El rendimiento de Rafinha muchas veces en muchos partidos es un gran desatascador. Es un jugador con un pie increíble, que mete unos golazos terribles porque tiene un disparo brutal desde fuera del área, que pone centros milimétricos a la cabeza de sus compañeros. Pero que a nivel de impacto, nos pasa como con Mendi en el Madrid. Si pagas más de 60 millones por un futbolista en la situación en la que está económicamente el Barça, yo creo que mínimo tiene que ser titular indiscutible y una pieza fundamental. Y esta temporada, sobre todo, no lo está siendo, porque está jugando incluso por delante de él un adolescente como la Minja Marquez. ¡Oy! ¡Oy esa pipia final! No, pero no es técnicamente, no, está jugando por delante de él. ¿Eso es así? Hombre, porque es mejor que... O sea, la realidad es que ha tenido que cambiar de posición a la banda izquierda para jugar. Sí, sí, estoy verdad. O a la media punta. ¡Facto! Sí, sí. Pero está siendo más trascendente en el juego, las cosas como son. Y en los goles. Y en los goles, es decir. Pero yo creo que era una cuestión, se demuestra como no era un problema de jugador, sino una cuestión de posicionamiento en el campo y de encaje en el esquema del Barça. Porque luego, cuando Xavi ya le encontró la posición por la izquierda, empezó a aportar. Pero es verdad que hasta entonces, no me desdigo de lo que he contado en el vídeo. Creo que es un tipo que tiene, no tiene un abanico de recursos infinito, porque al final sus virtudes son varias muy concretas, pero no se le estaba aprovechando bien y se había pagado lo que a mí me parecía una burrada por un futbolista que al final no dejaba de ser un suplente estrella en el Barça, por lo menos hasta la fecha. O sea, yo creo que teníamos una concepción de Rafinha estilo Robben, que tiene dos o tres jugadas y si lo sacas de ahí no va a rendir mucho más. Y que no era, digamos, súper estrella y súper top en eso. Era bueno, pero no era súper estrella y súper top. Y no pensábamos que si lo sacabas de ahí iba a rendir a un buen rendimiento, que es justo lo que ha pasado. Lo han sacado de la derecha, lo han puesto en medio apunte por la izquierda y ha rendido muy bien y tiene más recursos de los que nos esperábamos. Entonces, claro, ahora es todo lo contrario de lo que pensábamos. Sí, y que además parece justo ahora en este Barça de Flip que está encajando bastante, que para lo que propone el equipo, que es presionar, buscar más arriba, es otra cosa. No, pero Rafinha te lo da. No es igual típico extremo de uno contra uno, de regate, que puede ser diferencial en eso. Pero bueno, es lo que decirles, eso que te puede aportar, si se lo sabe potenciar el Barça, yo creo que ahí lo tiene. El tema es el precio que se pagó por él y lo que se podía esperar por Rafinha. Pero pasa un poco como comendí. O sea, quiero decir, vale, pagamos 60 millones en una situación que tal, no sé qué. Pero si ahora pagas 60 millones por Rafinha, pues es un precio más o menos justo, o sea, no es una locura. Sí, puede ser. Es verdad que su rendimiento se tiene que mantener durante la temporada, digamos, para que se le consagre, pero yo creo que tiene papeletas para hacerlo. Y ojo, uno de los capitanes del equipo que esta sí que no la vimos venir. Paula, más datines para comprobar que estamos equivocados. Que somos idiotas. Tenemos más datos de Rafinha. Estos son de esta temporada. Es el número uno del Barça en acciones de alto impacto. El segundo que más remata. Y ojo aquí, que comentabas tú cuando de los centros, el segundo que más centra de toda la liga. Joder, macho. Ah, ya os lo conté yo. Más acciones de alto impacto que la mine. No, claro. Acciones de alto impacto, recordamos que son acciones que generan una ocasión de gol. Por lo tanto, ahora mismo está siendo el gran dinamizador, por así decirlo, del ataque del Barça. Que no me sorprende, es un futbolista que este arranque de temporada, como bien decías tú, Paula, creo que le ha venido muy bien que el Barça se vaya hacia ese estilo intenso, agresivo, de presión, de buscar al rival. Porque en eso se siente mucho más cómodo que en el juego, muchas veces plano, de posición, tan lento que tenía el Barça la temporada pasada. Que ahí, en espacios reducidos, Rafinha no destaca. No destaca, o por lo menos no explota sus virtudes al máximo. Te veo muy tranquila, Paula. Uf. Porque ahora estábamos aquí. Es verdad. Yo y mi pana, con el de sobrevalorados. Pero tú y yo hicimos uno de infravalorados que me atrevería a decir que hasta cierto punto es peor todavía. No lo sé. Puede ser, puede ser. Hombre, yo me acuerdo de un nombre que lo llevo recordando, Juan, desde que grabamos ese video. Es uno que pronuncia mucho Ismael Lina, ¿no? Su, 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 su. Ese me persigue por las noches. A mí también. He de decir que no hay ningún fallo tan grave como el de Mamá Rasbili, pero vamos a ver el once y vosotros nos contáis qué os parece. Síbera en portería. Bien. Rubén Peña, Zubel Díaz, uf. Uf. Alex Suárez y Akiem en la defensa. Luego en el centro del campo, Maximovic, Yángel Herrera y Coque. Y arriba, Sorloz. Vamos. Bien. Suso y Ayose Pérez, que por aquel entonces todavía estaba en Herbeti. Suso. Vale, vamos por líneas. Portería. Bien. Sí. Creo que esto jugamos a tirar una bandeja debajo de canasta. Exactamente. Me sigue pareciendo infravalorado, no era una apuesta demasiado loca. Rubén Peña. ¡Aaah! Un churría, ¿eh? Gracias. Ficiada. Sí. Un poquito ficiada. Sí. Zubel Díaz. Muy bien. Bien, correcto. Está infravalorado a día de hoy. Otra bandeja debajo de la canasta. Sí. Alex Suárez. Bien. Me parece buena apuesta en su momento y se ha confirmado con el tiempo. Jugador súper polivalente y que todos los entrenadores lo usan. Sí, no, y esta temporada lo está demostrando. Está jugando bastante más. Está siendo titular, central, lateral. Muy bien. Perfecto. Yo creo que sobre todo era infravalorado porque era más desconocido para el público general el año pasado. Aquí M. Para mí este es un no computa. No, para mí al revés. Para mí es cierto, claro. En invierno le pagaron 10 kilos a Almería por él. Por eso, pero digo... Infravalorado. Digo, no computa en el sentido de que al final lo metimos y prácticamente a los dos meses de grabar el vídeo se piró. O sea, que bueno. Pero que si estaban dispuestos a poner una buena pasta en un mercado como el de invierno, para mí, acierto. Maximovic, otro... Bueno. Yo creo que está valorado justamente. Puede ser. No me mata verlo. No. No me mata verlo ahí. No. Creo que lo metimos tarde ya. O sea, es decir, creo que hubiera podido estar infravalorado una temporada antes. Sí, correcto. Coque y Ángel, comodísimo. Hombre, bandeja bajo el aro. O sea, Ángel en noviembre con el Girona casi líder o líder, claro, bandeja bajo el aro. Y Iván Martín ya hubiese sido el perfecto ahí para llamarle a puntar. Claro, correcto. Es verdad. Yo creo que si hubiera que meter a alguien de la temporada pasada del Girona, no sería tanto Ángel sino Iván Martín. Sin ningún tipo de... Pero muy bien, Ángel. Muy bien. Y Coque creo que aunque sea casi Vox Populi, me sigue pareciendo vigente hoy, ahora. O sea, estoy comodísimo con eso. Y luego arriba, Ayose y Sorloz. Fantástico. Bien. Fantástico. O sea, que con Sorloz además jugábamos la de que la Real no quiso pagar la pasta por él. Fantástico. Además, cuando estábamos grabando esto, el Villarreal estaba fatal. 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 Ayose lo mismo, súper revalorizado con el Betis, ahora en el Villarreal. Y sobre todo fue la segunda vuelta la que hizo buena a Yose. O sea, que muy bien ahí también. Y sobre todo, aquí está el fallo del vídeo. Suso nos comimos una, pero vamos. ¿Por qué lo metimos? ¿Por qué lo metimos? ¿Por qué lo metimos? O sea, no entiendo. ¿Por qué lo metimos? No entiendo. ¿En qué momento nos pareció buena idea? O sea, es que está tanto en el otro once. Sí. Está tanto en el otro once. Completamente. Creo que es de los que más cobra el Sevilla, de hecho. O sea, una pifiada, pero de un calibre, de un nivel. En fin, veremos lo que decimos sobre Suso. Vamos a empezar con los clipecitos. Empezamos con el de Ayose Pérez. Vamos a ver lo que decíamos para meterlo. Para nosotros, Ayose entra en lista de infralorados por el paso al frente que yo creo que está dando en esta temporada y que no se valora lo suficiente. ¿Por qué? Porque hay un futbolista que se llama Isco Alarcón, que está acaparando todos los focos y sobre todo, todos los MVP's de los partidos en los que juega. Pero Ayose, yo creo que está pasando un poco desapercibido ese paso al frente que está dando. Ya tuvo buen rendimiento cuando llegó la temporada pasada, pero en este lleva cuatro goles, un poco haciendo echar menos de menos a el lesionado Fekir, que ya está volviendo a jugar un poquito, a Luis Enrique, que también estaba lesionado. Tú sabes cosas, ¿no, Juan? Bravo, bravo, bravo. Eurocopa, gracias a mí, gracias a mí. Este vídeo lo vio Luis de la Fuente y dijo, hay que llevar a este chico a la Eurocopa. ¿En qué estrella estará Luis Enrique? Ostras. Ostras. Es verdad. Qué jugador. Me parece. Era un poco de embeleo, o sea, muchas cosas, pero no sabías a dónde iban. Me parece que eso fue en 2015. Luis Enrique me parece que es un jugador de 2015. Increíble. Vamos a por otra, uff, necesitaba un... Muy bien, muy bien. Cada palabra. Y encima, sobre todo, lo de Fekir, muy bien, porque Fekir no estuvo sano hasta el finalísimo de la temporada y cuando se cayó Isco, las cifras de Ayose, sobre todo en gols de asistencia, crecieron mucho. Ayosex, espectacular. Ayosex, muy bien. Comodísimo, comodísimo. Muy bien. Necesitaba esto porque estaba viniendo de abajo. Vamos a por otro, que creo que también va a ser un poquito bañito de positividad. Vamos con un... Consideramos que está infravalorado precisamente por su no fichaje por la Real Sociedad. Y es que aquí tenemos que mencionar, Paula, que según Mundo Deportivo, la Real Sociedad tenía todo preparado para ficharle. Estaban dispuestos a pagar los 10 millones de traspaso que ha pagado finalmente el Villarreal, pero la, digamos, red flag para el club vasco fue el sueldo. No estuvieron dispuestos a pagarlo y yo creo que con su rendimiento en el Villarreal está demostrando que, oye, y sobre todo también las carencias que está teniendo en la posición de 9 en la Real, que quizás hubiera merecido la pena. ¿Quién sabe si en la Real dejó pasar una buena oportunidad? Ya sabéis que en la temporada pasada marcó 12 goles en la Real Sociedad y Manol lo quería, no quisieron pagarle el sueldo y quién sabe si se pueden arrepentir. Yo creo que por apariencia, no, ves, es un delantero bastante grande, de 1 metro 95, puede engañar, pero que es más rápido, mucho más rápido de lo que aparenta y que al final yo creo que sorprende por su potencia y por su desmarque. Ese medio millón o millón bruto que se quiso ahorrar la Real Sociedad, qué caro le ha salido, ¿eh? Hombre. Qué caro le ha salido. Ahora ha tenido que ir a por Ori, Oscar. Ori, Oscar. Ha tenido que ir a repescar a Sadik, que volvió, marcó un charro desde 35 metros y todos dijimos, ha vuelto a Sadik. Otra vez, ¿eh? Y ahora es como... A ver si va a ser media punta, Sadik. Yo no por los semifinales de Copa contra el Mallorca, lo que falló Sadik. ¡Uy, uy, 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 qué partido! Que falló 3 o 4, que es pobre Sadik. ¡Uy, uy, 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 aquello fue terrible! Bueno, no me acordaba de este inicio de temporada, está siendo dramático. Yo de verdad que me está dando un poco de penita y todo. Sí. O sea, porque yo creo que lo estaba pasando mal, ya se le ve una crisis de confianza y bueno, las alternativas no son demasiado buenas, así que Real Sociedad había que haber fichado a Sorlo. Yo creo que tenemos también latines, ¿no, Paula? Sí, tenemos además datos de Sorlo de esta temporada en el Atlético de Madrid. Es el primero también en acciones de alto impacto del club y en lo que es la Liga, el segundo que más remata y está en el top 10 de duelos aéreos ganados. Nah, top, yo creo que es un muy buen fichaje para el Atlético de Madrid, pero no está teniendo puntería en este arranque de temporada. Las cosas como son. Futbolista que está generando mucho, me parece que a nivel de encaje está encontrando su posición dentro delantera mejor que Julián, porque al final lo tiene más fácil, ¿no? Es un de la feo más autosuficiente, pero a nivel de puntería, meh, medio-medio, ¿eh? Yo creo que el Cholo no estará súper contento con cómo está jugando. Es que yo creo que el Cholo tiene ahí un lío de nuevos fichajes que no sabe cómo encajar las piezas. Cómo ponen a Julián, a Griezmann, a Sorlo, a Gallagher. Yo creo que no acaba de verlo. Bueno, yo con Gallagher discrepo, ¿eh? Gallagher, Sorlo, creo que ha entrado, pam. Pero me cuesta ver cómo va a hacer encajar todo. De momento no está siendo el Cholo muy partícipe de juntar a Julián, a Griezmann, a Sorlo. Creo que no quiere renunciar a alguien en el centro del campo. Hay que ver ahí cómo va a dar. Yo estoy con Paula, ¿eh? Le veo más por tres centrocampistas que por tres atacantes. Ahora mismo. Yo también, yo también. O sea, y que ese tercer atacante sea Lino. Lino o Llorente. Yo lo estoy viendo por ahí. Pero Sorlo suplente es que no me lo imagino. No, no, es que yo al que está viendo suplentes es a Julián ahora mismo. Dicho lo cual… Ya, ya. Bueno, a Griezmann seguro que no va a ser suplente. Este seguro. Y a partir de ahí hay un puesto para los dos. Sí, yo creo que por suerte hay muchas competiciones y van a rotar un montón. Hay muchas jornadas intersemanales. Entonces va a haber mucha rotación. Sobre todo hasta que alguno despunte y ya el Cholo esté obligado a ponerlo. Pero por cierto, la Real se perdió un negocio millonario. Sí, sí, claro. Y el Villarreal lo ficha creo que es por el mismo precio, ¿no? 8 más 2, sí. Creo que era como 8 o 10 millones o algo por el estilo y lo ha vendido por más de 30. Y mira que la Real, lo bien que se mueve además en el mercado, lo de eso, lo… No, y sobre todo que ha pagado 8 más 2 el Villarreal. Lo ha vendido por 38 creo que han sido al final. Que es un margen de la leche. Pero, encima te ha dejado 20 y pico goles. O sea, quiero decir, no es solo el negocio, sino por el camino te deja 20 y pico goles. Que no sirvieron para una clasificación para nada. Pero bueno, por lo menos para arreglar una temporada que venía siendo un desastre del Villarreal. Y para acabar por todo lo alto, lo estáis esperando, lo queríais. Aquí tenéis el clip de lo que decimos sobre Suso. Suso nos parece infravalorado precisamente por los datos que nos han pasado de Millones Tats y que vamos a ver a continuación. Porque me parece que Suso nunca termina de asentarse como un titular indiscutible del Sevilla. Y que nunca llega a tener esa, digamos, presencia en el gol y en la asistencia que tuvo con el Milan, por ejemplo. Con la que casi llegan los dobles dígitos en goles y exigencias. Deja cositas, pero nunca es titular indiscutible para un entrenador. Que ha costado el estar 3-4 temporadas en un equipo siendo clave, funcionando y sobre todo teniendo esa regularidad. Que es un poco lo que podemos echar en falta a Suso. Pero luego vamos a los datos y vemos que efectivamente cuando juega es muy clave en la generación de jugadas para... Ese es el tema. Si es verdad que era... Suso era el isco del Sevilla el año pasado. Era absolutamente clave. Del susto se me ha caído el micrófono. Es increíble. Es increíble. Tantas cosas. Tantas cosas. O sea, todo lo que decimos es no cuando juega muy bien y es como ya, pues el problema es que no juega nunca. Sí, no. Por el Sevilla pasan 257 entrenadores cada temporada y no... No hay ninguno que diga mi titular. Menos mal que al menos lo metimos en el vídeo pero lo medio matizamos, ¿no? Porque si no... Es decir que, bueno, vistos los dos, fue peor el nuestro, yo creo. Es que claro, empujar con la portería, si nos mató... Vas muy duro, vas muy duro contra el muro. Y hasta aquí, yo creo que, bueno, pues no tenemos ni idea, pero creo que tenéis que apreciar la honestidad que ofrecemos. Damos la cara, nos hacemos cargo de nuestros propios errores. Por supuesto. Y aquí os esperamos, si queréis otra edición, nos la hacéis saber en comentarios. Comentad si queréis que hagamos otro once de infravalorados o sobrevalorados o lo que queráis. Y planteamos alguno para esta temporada que acaba de empezar. Exacto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!